Música Imagínate que tienes este waffle, formado por pequeñas burbujas, que pueden ir rellenas o no. Cuando está listo, agregas una base, lo formas en un cono, le agregas helado, fruta, toppings e ingredientes extra. Estamos hablando de la forma más divertida de comer waffles, y otras dulces creaciones. Bienvenidos a Donde Comer, porque hoy nos adentraremos a Bubble Waffle. ¡Comenzamos! En este sitio, comer waffles se ha convertido en algo emocionante, no solo por la cantidad de combinaciones que se pueden hacer, con más de 12 toppings y 6 diferentes helados originales. Por ejemplo, aquí pusimos un Bubble Waffle relleno de chocoretas, y le pusimos base de Nutella, un helado de Kinder Delice, kiwis, chispas de chocolate, y más chocolate. Y también podrás disfrutar de combinaciones predeterminadas, como el Pink Berry, que es un waffle con base de mermelada de fresa, helado queso fresa, fresas naturales, y topping a elección. Elegimos grajeas, y un ingrediente extra de jarabes de fresas. Además de los waffles, también hay bebidas. Una que se destaca es el smoothie de mango chamoy, refrescante y picocito. Y todavía le ponen una paleta de fresa de fruta natural, y le puedes agregar tu topping favorito de su barra agridulce. La elección fue un pelón pelo rico, un palito de tamarindo, escuintles, y lo coronamos con chamoy. Ahora una malteada de fresas. Estas las hacen con los helados de la casa. Crema batida, acompañada por una cremosa paleta, que también es de fresas, y se puede personalizar en su barra de dulces. Agregamos unos palitos de galleta, lunetas, y cerramos con jarabe de fresas como ingrediente extra. Refrescantemente vistosos, resultan los bubble drink. Este es de manzana verde, y esta otra es de mora azul. Sorpréndete con el sabor de sus perlas explosivas. Ahora hablemos de sus helados. Hay 6 sabores peculiares, que irán rotando poco a poco. Por ejemplo, este es el de ganchito. Y lo pedimos especial, porque lleva una galleta Oreo, y un topping. Que elegimos de chispas de chocolate azul, y de ingrediente extra, jarabe de fresa. Y de las paletas, las que destacan de los 15 sabores, que también irán rotando, son las de fresas con lechera, escuintles, ferrero, y kinder deliz. ¿Y dónde está Bubble Waffle? Está en Boulevard Durango, número 108 local B, justo atrás de este Oxxo. Y si esta manera divertida de comer waffles te gustó, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo a Comer, nos vemos hasta la próxima.